Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Preguntan, Elías, ¿qué podemos hacer? Lo primero que quiero hacer, María Alejandra, es invitarte a sintonizar mañana entre 8 y 10 de la mañana, radiocomunidad.com, porque el programa que produce y conduce Tibaira Altura va a estar dedicado al asunto del gas. Eso no es un gasto común. Esa es la gran temática de mañana. De todos modos, ya hacia el mediodía, en el canal de YouTube de micondominio.com, que se llama micondominio.com.tv, que lo mejor es que te meta, lo navegues, veas qué respuestas hay allí para ti, qué le remites a los vecinos. Allí vas a encontrar al mediodía cada uno de los casos que tratemos, vas a encontrar esa información, porque esto es una labor educativa, Juancho, hay que multiplicar, hay que masificar estas respuestas. Lo que te puedo adelantar, María Alejandra, haciéndote la recomendación de que mañana podamos profundizar, es que el gas no es un gasto común como el agua, no es un servicio común como los que podemos tener de electricidad en el condominio, que está muy claro en el caso de la electricidad, qué es común y qué es de cada apartamento. En el caso del agua, a veces no está tan claro, pero sí, obviamente, es un gran gasto común, aunque el copropietario no esté residenciado en Venezuela. En principio, no le podemos cobrar a un vecino que no está utilizando el servicio de gas, que no tiene la aducción o que simplemente la tiene, pero nos garantiza que por no estar en Venezuela no se está utilizando. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!